Santo Toribio de Liébana. Situado en Camaleño, cerca de Potes, el actual monasterio consta de una iglesia gótica cisterciense de mediados del siglo XIII de fábrica de mampostería y sillarejo con planta de tres naves, edificada sobre otras dos anteriores, románica y prerrománica. Sus orígenes se remontan quizá al siglo VI y fue en el VIII, aún bajo la advocación de San Martín, de Turieno, cuando Beato realizó aquí sus comentarios al Apocalipsis. La presencia de una reliquia del Lignum Crucis, es decir, del leño de la cruz, hizo de él un destacado centro de peregrinación. Para albergarla se construyó una capilla barroca en el siglo XVIII, obra de Pedro Martínez de Cardeña. En su entorno se conservan varias capillas vinculadas al monasterio, entre ellas una rupestre conocida como Cueva Santa de época prerrománica.